A los 5 minutos allí cuando Hurtado se erigía en la gran figura de la tarde el remate de Carmona y la muy buena respuesta de Hurtado A los 20, la aparición de Manco para mí de los mejores y se encuentra con otro de los mejores en la UTC Sotil, su remate se va por encima del travesaño La gran oportunidad del Deportivo Cali nació en los pies de Elis Araso El remate de Rivas de Zurda se fue demasiado abierto y aquí la más clara del partido, el tiro al travesaño de Labarte y se salva de manera providencial cuando se acabó de ver en cuenta el estilo de Israel